Ahorita estamos inscribiendo a diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. ¿Usted va a inscrito a este día? Sí, vamos, vamos liderando el partido ARENA en la casilla número uno. Lo hacemos con mucha responsabilidad y optimismo que vamos a generar un cambio real en el Departamento de Libertad. ¿Por qué decidió postularse nuevamente para candidato a diputado? Es bien fácil, es para seguir defendiendo los derechos y los intereses de nuestro pueblo salvadoreño, como lo hemos hecho con el tema de la canasta básica para adultos mayores, como el tema de lotificación y parcelaciones para más de 350 mil familias. Estamos haciendo el cambio, pero realmente no lo podemos hacer solo, necesitamos un equilibrio en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué departamento iría usted? Yo voy para el Departamento de Libertad en la casilla número uno. ¿Cuáles son las principales necesidades que usted ha observado en ese departamento? La mayor necesidad que tiene nuestro pueblo es que le llegue recurso a nuestros alcaldes. No podemos permitir que le estén quitando el FODES, el recurso que tenían para hacer obras, y además de eso, le deben tres, cuatro meses. Y esta es una deuda que tenemos. Hay que mejorar la calidad de vida de nuestra gente en el Departamento de Libertad. ¿Va a llevar coalición? No, 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 yo no llevamos coalición. Vamos con el Partido Arena, 100%. Diputado, en otros temas, se espera que mañana se cierre la inscripción para candidatos a diputados y para presidente. El presidente todavía no ha venido, Nayib Bukele, se espera que hoy o mañana llegue. ¿Qué opina de esto y de la reelección? Mira, eso hay que preguntarle al oficialismo, ¿verdad? Yo no soy vocero de Nuevas Ideas, ni lo quiero ser. Hay que preguntarle a ellos. Y segundo, es un tema ya rayado. La reelección en este país es inconstitucional y hay un fallo de la sala que es ilegítimo. Entonces, ya no hay más que hablar. En este país no puede seguir en el mandato ni un día más. Entre las propuestas que usted lleva, ¿cuáles serían? Seguir generando ese cambio. Seguir generando esa alternativa en la Asamblea Legislativa para que pueda mejorar la economía familiar. Que podamos llevarle esa pensión básica universal a los adultos mayores. Que podamos generar un cambio para las 350 mil familias en el tema de notificaciones y parcelaciones. Generarle mejor calidad a nuestros policías. Que hasta este momento no han querido darle, unir el salario con el bono. Lastimosamente no tienen voluntad política para hacerlo. Hay tantas iniciativas que hemos presentado, más de 135 iniciativas. Que hasta este momento el oficialismo no nos quiere hacer caso. No la quieren que llegamos a la discusión de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo único que afecta. No es a los diputados de arena. No es a los diputados de oposición. Es que le están afectando a cada uno de ustedes que me están escuchando, pueblo salvadoreño. No es a los diputados de arena. ¡Gracias!